Después de un fin de semana ajetreado para la familia Rivera Rosales tras la muerte de doña Ana y los dimes y diretes de Kiko con su prima Anabel y su hermana Isapí, Irene Rosales parece encontrarse ajena a todo y esta mañana la hemos visto llevando a sus hijas al colegio sin querer hablar de los últimos problemas de Kiko con su familia. No voy a hablar absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te han dicho que no hable? A mí no me han dicho nada, pero si yo me he retirado la televisión precisamente es para no tener que dar explicaciones o nada. Parece que Rosales lo tiene claro y no quiere entrar en la polémica surgida tras la boda de Anabel Pantoja y prefiere seguir apoyando a su marido que este lunes ha anunciado que actuará por primera vez en la gala de los premios Radiolet el próximo 29 de octubre en Sevilla. Un espaldarazo para su carrera y que Irene apoya al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!